Porque esto es una discusión política de fondo fundamental. Digo que es una discusión política fundamental que adjetivo le podemos al neoliberalismo. A mí he estado tratando de pensar algo, pero me gustaría mucho más colonialista o colonial o antidemocrático que periférico. Es una discusión política, filosófica gravísima, pero creo que periférico nos queda muy corto. Gracias.